Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este quinto foro QualiTips. Es para nosotros un honor volver a estar cerca de ustedes, que ustedes nos acompañen en esta nueva hora, hora y media, para compartir conocimientos al lado de nuestros invitados. Por favor, como ya sabemos la dinámica, tenemos el chat para que ustedes puedan escribir cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy para poderlo comentar con nuestros invitados. El tema que vamos a desarrollar es SigSigma y el control de calidad externo. Y vamos a iniciar presentando a nuestro invitado del día de hoy, quien nos acompaña desde Chile. Es el licenciado en tecnología médica, Luis Alejandro Valenzuela Andrade. Estamos muy honrados con tu presencia, Luis, muchísimas gracias. Él es un excelente profesional con muchísimos años de experiencia en control de la calidad en laboratorios clínicos. Él tiene, entre muchísimos de sus capacidades académicas, un mágister en aseguramiento de la calidad en el laboratorio clínico para la norma ISO 15189 por la Universidad Andrés Bello. Adicional, un diplomado en validación de métodos avalado por el doctor James Westgard. También un diplomado en principios y arquitectura de los sistemas de información del laboratorio clínico, además de ser ponente internacional en temas de control de la calidad para laboratorios. Entonces, estamos muy honrados con tu presencia, Luis. Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Pues estoy segura que el tema que vamos a desarrollar de tu mano el día de hoy va a ser pues muy, muy nutrido, muy rico. Nos va a dejar muy buenas experiencias. Y pues bueno, te agradecemos mucho que estés aquí acompañándonos en este quinto foro Qualitips. También nos acompaña mi compañera, la bacterióloga Marta Palacios, coordinadora científica de Quality Consulting. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ella es bacterióloga y laboratorista clínica. Cuenta con más de 25 años de experiencia en laboratorios de alta complejidad. Actualmente se desempeña como coordinadora científica en la compañía Quality Consulting, llevando a cabo todo el acompañamiento a los clientes para la implementación de sus programas de control de calidad, así como el entrenamiento a su personal en generación e interpretación de indicadores SIGSIGMA. Ha participado como ponente en temas de calidad analítica y SIGSIGMA, que nos viene pues de maravilla para el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y varias ciudades en Colombia. Entonces, pues la dinámica del día de hoy, del foro del día de hoy será el siguiente. Nuestro invitado especial, Luis Valenzuela, tiene preparado para nosotros una pequeña presentación, un abre bocas, porque seguramente con toda la experiencia que tiene, una hora no nos alcanzaría, nos quedaríamos aquí muchísimo más tiempo. Pero él preparó para nosotros una presentación para que podamos desarrollar el tema. Posterior a esto, vamos a tener, como ya es costumbre, nuestros cinco QualiTips, que nuestro experto nos va a compartir. Y después pasaremos a desarrollar las preguntas para el día de hoy. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida. Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos, un gusto para Quality Consulting, como siempre que tú estés con nosotros. Y, pues bueno, te cedo el micrófono para que, por favor, nos compartas el tema del día de hoy. Gracias, Aide. Un gusto volver a ver también. Hace tiempo que no nos veíamos. Así es, ya hacía un tiempo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, gracias a mis amigos de Quality Consulting. Nos conocemos de mucho tiempo ya. Desde BioRat, ¿ya? Hace harto tiempo. Gracias por la invitación a hablar un tema que resulta interesante y un poco contradictorio y tiene siempre ciertas dudas de cómo uno puede trabajar la métrica Sigma, ¿ya? La métrica Sigma uno la puede enfocar de distintos puntos de vista. Entonces, hoy día lo vamos a enfocar principalmente al cálculo estadístico y a cómo aportar este cálculo estadístico al ahorro final, que esa es la idea un poco de Sigma, ¿ya? Entonces, vamos a revisar varios puntos acá que tienen que ver con el control de calidad externo y cómo poder tener claridad en los datos del control de calidad externo que nosotros debemos utilizar y cuáles van a ser los útiles y cómo identificar estos programas que a lo mejor nos entregan datos pero que no son tan útiles. No sé si tuvieron la oportunidad de ver las presentaciones que hizo Jeffrey, la colega anterior también de Colombia, donde se habló de algunos temas y hay cosas como bien importantes que mencionó también Jeffrey, que yo voy a mostrar aquí gráficos también de cómo y en qué cosas ustedes se tienen que fijar cuando vayan a elegir los datos para hacer el análisis de 6 Sigma. Y también repasaremos requisitos de calidad porque en base a eso uno establece cuál es su valor Sigma. Bueno, entonces, para partir, la métrica Sigma partió hace ya bastante tiempo en la parte de industria, ¿ya? Y en el laboratorio clínico este es uno de los primeros trabajos que se presentaron de cómo aplicar la métrica Sigma pero más involucrado al tema de los procesos, ¿ya? Cuando juntamos Lean 6 Sigma y Sigma vamos enfocándonos a los procesos. Lo que vamos a revisar hoy día es más que nada datos, números y ver cuál es el valor Sigma que vamos a tener para cada uno de nuestros analitos. Entonces, ¿qué es 6 Sigma? Cuando hablamos de 6 Sigma estamos hablando de que nosotros estamos cometiendo una cantidad de defectos por millón o de errores de actividades. Entonces, cuando hablamos de una métrica 6 Sigma estamos hablando que tenemos 3,4 defectos por millón de oportunidades. Entonces, esto es súper importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque 6 Sigma está enfocado al world class, a la clase mundial, ¿ya? Y se esfuerza en la perfección. Dependiendo de la industria, vamos a hablar si nuestra métrica 6 Sigma es útil o no, porque hay industrias como, por ejemplo, la aeronáutica que no pueden tener un valor de 6 Sigma, no pueden tener 3,4 errores en un millón de vuelos, por ejemplo. Debería ser una... Es una métrica Sigma mucho más alta. Y en el laboratorio clínico, la historia y lo que nos lleva esta cantidad de años usando métrica Sigma, hemos visto que los valores de ciertos analitos están aceptables desde 3 hacia arriba, donde la mayoría de los analitos se mueven con valores de 4 Sigma hacia arriba. Entonces, cuando hablamos de Sigma, de una métrica Sigma, nosotros estamos hablando que a mayor número o valor Sigma, menor van a ser los defectos por millón. ¿Ya? Entonces, mientras mayor sea mi valor Sigma, que estemos estimando a través de una fórmula que vamos a revisar, mayor defectos por millón. ¿A qué nos lleva esos defectos por millón? Si yo tengo una métrica Sigma baja, eso va a hacer que yo repita mayor cantidad de controles que vuelva a calibrar más en que mis decisiones en realidad tenga que establecerla con reglas súper ajustadas. Entonces, es importante saber elegir de dónde vamos a sacar los valores para establecer nuestra métrica Sigma. ¿Qué datos vamos a utilizar para establecer esta métrica Sigma? Vamos a utilizar datos como el error total, ¿Ya? Pero, en base a estos límites de tolerancia, en base a los requisitos de calidad que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Y vamos a revisar varios requisitos de calidad. Y ahí podemos volverlos locos porque existen una gran cantidad de requisitos para un analito y podemos pasar sin hacer nada, solamente con eligiendo un requisito de calidad súper amplio a una métrica Sigma muy buena y estrecharnos demasiado el requisito de calidad a una métrica Sigma muy baja, muy mala. ¿Ya? Entonces, tenemos que revisar ciertos datos en el control de calidad externo para saber si lo que estamos eligiendo se adecua a nuestra realidad. Va a depender también en la métrica Sigma del sesgo, de la inexactitud del método. ¿Ya? Y esto idealmente lo vamos a trabajar con el control de calidad externa. ¿Ya? Aquí también hay ciertas consideraciones porque lo ideal es que uno establezca el sesgo sobre un material de referencia. Eso es lo ideal. Como en laboratorio clínico es súper difícil tener un material de referencia o es muy costoso, lo que se ha hecho es que hay programas de evaluación externa de la calidad que trabajan con métodos de referencia para obtener el valor verdadero. ¿Ya? Entonces, ese valor verdadero en base a un método de referencia vendría siendo lo mejor si no tenemos material de referencia. Si no tenemos estos programas de control de calidad externa asociados asociados a esta valoración por un método de referencia tenemos tenemos los programas de control de calidad externo que están conformados con los datos de los grupos pares. Entonces, un grupo de laboratorio entrega sus datos de esos datos se hace un análisis estadístico y se establecen las medias y los rangos para establecer cuál es el valor del grupo par. Y eso lo asumimos como un valor verdadero. También vamos a utilizar la imprecisión que es el coeficiente de evaluación y esto lo vamos a obtener de nuestro control de calidad interna. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer uso de nuestros requisitos de calidad de nuestro dato de sesgo idealmente obteniéndolo de un control de calidad externo y de la imprecisión que viene de un control de calidad interna. ¿Ya? En algunas publicaciones también he visto que se hace este análisis de 6 Sigma cuando uno parte con un equipo cuando uno inicia un proceso ¿no es cierto? para verificar un equipo hace una EP15 y de aquí obtienes valores de coeficiente de variación también y de sesgo. Y uno podría estimar en un comienzo cuál es la métrica Sigma para el laboratorio con ese análisis EP15. ¿Ya? El problema de eso es que cuando uno empieza a trabajar con un equipo no están todas las condiciones que se dan en la realidad de un laboratorio clínico y es un periodo muy cortito. Entonces siempre es importante estar evaluando esta métrica Sigma a lo largo del tiempo. Hablamos de una fórmula. La fórmula es súper sencilla. Vamos a tener cuál es mi métrica Sigma. Vamos a trabajar con nuestro requisito de calidad error total que va a depender de diferentes criterios de requisitos de calidad vamos a obtener nuestro sesgo ¿no es cierto? Vamos a restar este sesgo al error total requisito de calidad y lo vamos a obtener de un control de calidad externo idealmente y esto lo dividimos por el coeficiente de variación que lo vamos a obtener de nuestro dato de control de calidad externo. ¿Ya? Entonces aquí aparece la primera pregunta que se la dejo planteada a ustedes. La primera pregunta ¿qué es más importante el sesgo o el coeficiente de variación? ¿Qué es lo que me influye más aquí en el control de calidad y en mi cálculo de Sigma? ¿Ya? Nos vamos después a discutir ahí en las preguntas. Entonces las fórmulas se fijan es bien sencilla nosotros estamos acostumbrados a trabajar con datos de control de calidad interno donde vamos a obtener nuestro coeficiente de variación y la mayoría de los laboratorios trabajan con algún control de calidad externo para obtener este valor de sesgo. Vamos a revisar también los requisitos de calidad. Entonces el coeficiente de variación es cierto que me va a hacer una asociación en el grado de dispersión de mis analitos por lo general ustedes los trabajan en algún software en algún programa de control de calidad y vamos a establecer los datos que necesitamos para utilizar en el control de calidad interna. Siempre existen niveles nivel 1 nivel 2 en el caso de hematología pueden haber hasta 3 niveles y aquí también aparece otra pregunta una segunda pregunta ¿qué nivel utilizamos? ¿ya? Y esto también es súper importante porque hay analitos que no se comportan muy bien a cierto rango de concentración y pueden tener coeficientes de variaciones súper altos la troponina por ejemplo en algunos controles internos el coeficiente de variación a niveles bajos puede ser de 10% pero a concentraciones de nivel 2 y nivel 3 pueden bajar a 4 o 5% entonces también tenemos que fijarnos bien en qué nivel es en el que vamos a trabajar vamos a utilizar también los datos del requisito de calidad y esto es un poco de historia en relación a los requisitos o a los objetivos de calidad el primer criterio que apareció fue el criterio de Tonks por allá por el año 58 luego el 77 se juntaron los expertos en Aspen y establecieron la mitad del criterio de Tonks en el año 88 CLIA fijó sus primeros criterios de calidad y primeros requisitos de calidad y esto se hizo obligatorio en todos los laboratorios de Estados Unidos ¿qué quiere decir este requisito de calidad? que nosotros tenemos un analito y vamos a tener un porcentaje asociado para establecer mis límites de tolerancia siempre este requisito de calidad tiene que estar expresado en porcentaje esa es la manera ideal de hacer el cálculo porque aquí todo va a estar expresado en porcentaje en la fórmula entonces nuestro requisito de calidad debe estar establecido en porcentaje si no tenemos un requisito de calidad establecido en base a porcentaje como por ejemplo este supongamos que son miligramos de L o es 3 deviaciones estándar lo que tenemos que hacer es tratar de conseguir este valor del target value que es el valor de consenso que lo vamos a obtener del grupo de comparación con el que estábamos trabajando y aplicar esas deviaciones estándar en frente al valor que vamos a ocupar entonces vamos a decir que el valor de consenso o el target value va a ser el 100% de los datos que nosotros trabajamos y lo que representan esas 3 deviaciones estándar en valor va a equivaler a un porcentaje y obviamente esa variación ese valor va a ir variando por las diferentes concentraciones que tengan de los analitos así de forma rápida y sencilla podremos establecer estos requisitos de calidad para valores que no están en porcentaje y si están expresados en deviaciones estándar o están expresadas en miligramos de L por ejemplo entonces el año 88 ya nos dio un marco en el cual mover luego apareció en el año 97 este caballero Calón Fraser que aquí vino a Chile hace no sé mucho año ya y ahí estamos junto con Aida hizo un curso sobre la variabilidad biológica la utilidad de la variabilidad biológica y se establecieron nuevos criterios de variabilidad biológica hoy en día hay una página que ustedes pueden buscar que es principalmente utilizada por la comunidad europea sobre los datos de variabilidad biológica y en esa página ustedes pueden encontrar los distintos trabajos y cuáles han sido los valores que se han obtenido para cada uno de los analitos con sus requisitos de calidad lo importante y lo útil de la variabilidad biológica para nosotros en el laboratorio clínico es poder explicar estas diferencias en distintos resultados al clínico si tenemos un analito como por ejemplo la PCR la proteína C reactiva cuando vamos a mirar los datos de variabilidad biológica el requisito de calidad nos vamos a encontrar que hay un valor que puede variar hasta 50% ¿eso qué quiere decir? que si yo tengo un resultado hoy día de 10 más rato puede ser de 15 o puede ser de 5 sin haber aplicado esta variación analítica que tenemos sino que es solamente porque el analito varía ese porcentaje entonces la utilidad de eso es que nosotros cuando tengamos dudas de los clínicos cuando los clínicos tengan dudas de nuestros resultados tengamos claro cuál es esta variación cuál es esa variación biológica y le expliquemos a los clínicos mire doctor mire médico este analito varía puede variar hasta un 50% y es producto de que el analito se comporta de esa forma entonces la variabilidad biológica aquí abrió un campo súper importante porque ya la estadística se empezó a usar también de otra forma y la utilidad clínica de los datos que nosotros utilizamos también se hace de una forma mucho más sencilla para explicar a los clínicos entonces el año 97 Fraser aportó con estos datos y ahora hay mucha información en base a los datos de variabilidad biológica luego el año 99 estaba la conferencia de Estocolmo donde se establecieron cinco criterios distintos para establecer estos requisitos de calidad el año 2014 se volvieron a juntar los mismos que se juntaron en la conferencia de Estocolmo y se juntaron ahora en Milán y establecieron los nuevos criterios para establecer los requisitos de calidad ¿y cuáles fueron esos esos criterios? creo que ustedes ya lo han visto y lo han revisado en varias presentaciones de los cinco criterios que se presentaron en la conferencia de Estocolmo se dejaron solamente tres ¿ya? distribuciones sobre el estado del arte que tiene que ver cómo está funcionando un programa de evaluación externa de calidad ¿ya? y cómo están funcionando los equipos en estos programas de evaluación externa de la calidad se dejó la variabilidad biológica como un requisito de calidad y especificaciones clínicas de patologías clínicas estas especificaciones son súper pocos los datos que existen en la práctica porque tener un paciente patológico estable es súper complicado entonces la mayoría de los datos y la mayoría de los laboratorios utilizan datos de variabilidad biológica o datos del estado del arte o de recomendaciones de control de calidad externa ¿ya? esto también fue súper importante porque así nos acotamos y nos restringimos también cuáles van a ser los requisitos de calidad que nosotros podríamos establecer ahora el dato Félix ahí dice tengo hartos requisitos de calidad tengo requisitos de calidad en base a clívia puedo también establecer mis requisitos de calidad si trabajo con el CAP ellos también establecen sus propios requisitos de calidad en los países de Finlandia Noruega Suecia establecen también otros posibles programas requisitos de calidad tenemos requisitos de calidad en la comunidad del Reino Unido en Australia el Real Colegio de Patólogos de Australia y Asia en Alemania que tiene unos requisitos de calidad España también que tiene distintos requisitos de calidad entonces existe una gran variedad de requisitos de calidad y cuando uno los compara hay algunos que son súper estrictos y otros que son no tan estrictos pero que se adecúan más a la realidad de cada uno de los laboratorios la idea es que no nos pase esto que aparece ahí del Gato Félix y como tengo miedo ¿cuál es el requisito de calidad que voy a elegir? si tengo tanto donde elegir y para eso están los datos del control de calidad externo no sé cuál es la realidad de sus países pero pasa mucho de que los laboratorios participan en programas de control de calidad externo y esperan el resumen de los datos y miran que esté todo satisfactorio dentro de los rangos y guardamos el reporte guardamos el reporte de control de calidad externo no hacemos ningún análisis una de las cosas más importantes del programa de control de calidad externo y que está dicho en la norma de los programas de control de calidad externo es la educación entonces en todos los programas de control de calidad externo viene mucha información que nos va a servir a nosotros para poder elegir datos para poder saber qué equipo se comporta de mejor manera qué método se comporta de mejor manera y en base a los datos de coeficiente de variación de estos programas de control de calidad externo vamos a poder decir puedo tratar de elegir este requisito de calidad o este otro requisito de calidad no me sirve porque es demasiado exigente para lo que yo para lo que yo tengo en la realidad entonces estos requisitos de calidad si bien es cierto existe una gran variedad nosotros podemos también ir acotando estos datos con el control de calidad externo si yo les pongo aquí un ejemplo aquí tenemos el colesterol la glucosa la creatinina y el sodio y tenemos distintos requisitos de calidad el consenso mínimo español variabilidad biológica que lo podemos dividir en tres requisitos deseable mínimo y óptimo deseable mínimo y óptimo CLIA y el real colegio de patólogos de australiancia y si se fijan los valores van desde 424 para el colesterol hasta el más amplio que es realidad de 13% entonces no va a dar lo mismo si recordamos la fórmula de sigma no va a dar lo mismo el requisito de calidad que nosotros estemos utilizando si recordamos esta fórmula no va a dar lo mismo el requisito de calidad porque el valor va a estar afectado por este 424 o va a estar afectado por este 13% entonces aquí es donde los programas de control de calidad externo nos ayudan mucho a establecer cuál es el requisito de calidad más adecuado para mi realidad pasó mucho aquí en Chile que hubo un tiempo que se puso de moda la variabilidad biológica y todo el mundo se empezó a exigir demasiado trabajaban con requisitos de calidad lo mínimo lo más acotado se estresaba el laboratorio estresaba los proveedores que iban a chequear el equipo hacían todo lo que se podía hacer en los equipos chequeaban pipete o estos chequeos de precisión chequeaban con controles propios chequeaban con controles de tercera y el equipo no daba en base a lo que el laboratorio quería como requisito de calidad ¿qué es lo que pasó? que muchos laboratorios se dieron cuenta que en realidad los requisitos de calidad uno los tiene que elegir en base a lo que tiene no es lo mismo si yo tengo un equipo de una marca que tiene un comportamiento en un analito a si tengo otro equipo de otra marca que tiene otro comportamiento en el equipo entonces me tengo que adecuar al requisito de calidad en base a lo que yo tengo y no tratar de exigir siempre mucho al requisito de calidad porque tenemos que mirar la otra parte también nosotros en el laboratorio clínico trabajamos mucho y aseguramos nuestros resultados con la estadística y mientras más acotada nuestra estadística mucho mejor pero también tenemos que pensar la parte clínica si al clínico le sirve un 4,24% o un 13% de variación en el colesterol alguno de ustedes le ha preguntado al clínico a un médico doctor si el colesterol varía un 4% o un 10% o un 13% en eso usted le afecta la decisión en la que está tomando entonces tenemos que partir haciéndonos esa pregunta conversar con los clínicos salir un poquito del laboratorio a ir a conversar con los clínicos y adecuar también estos requisitos de calidad en base a lo que el clínico estima conveniente y ahí adecuar también nuestra estadística así yo creo que ha sido la mejor forma de poder trabajar en conjunto porque nuestros clientes van a ser los clínicos y nosotros podemos estar sobre exigiendo vamos a gastar más calibraciones más controles siendo que a lo mejor al clínico le interesa que varíe 10% entonces partamos al revés preguntemos qué es lo que se necesita y después veamos qué es lo que tenemos y después podemos echar mano a los datos que existen de requisitos de calidad a mí siempre me gusta mostrar esta esta fotografía un día conversamos con Sten Wesker en una charla que estábamos juntos en Finlandia sobre los requisitos de calidad en esa charla en Finlandia sobre control de calidad presentaron distintas empresas o distintos proveedores de control de calidad externo de Europa y de Asia entonces había gente de Alemania gente de Australia gente de Holanda y cada país tenía sus propios requisitos de calidad y sus propias formas de trabajar entonces conversamos con Sten yo le decía mira este mapa de las velocidades alrededor del mundo si yo quiero correr a mucha velocidad y no tener un límite de velocidad me voy a Alemania y me voy a correr a una autobahn y necesito un auto que pueda correr a esa velocidad pero si voy a Yungas por ejemplo en Bolivia y me voy a la selva donde el camino es de tierra este auto que es súper veloz no me va a servir porque el camino no es el adecuado entonces tengo que mirar la realidad y ahí es donde uno siempre se complica porque nosotros tenemos siempre estamos mirando lo que hace Estados Unidos con los requisitos de calidad y la forma de trabajar el control de calidad externa en Estados Unidos no es por cumplir un requisito sino que es para poder hacer las cosas como se deben como se deben hacer entonces es importante empezar a mirar a distintos requisitos de calidad España es lo que más se adecua o lo que más se parece a nosotros en la realidad de nosotros en términos de equipamiento y la forma y la cultura también de calidad que existe entonces tenemos que tratar de ir adecuándonos en base a lo que nosotros en realidad tenemos entonces ¿qué es lo que vamos a utilizar del control de calidad externa? en el control de calidad externa vamos a obtener el sesgo y el sesgo lo tenemos que obtener en base a los cálculos muchos programas de control de calidad externa nos indican cuál es el valor del control de calidad externa en términos de sesgo por lo general viene expresado en un porcentaje de desviación hay otros programas que lo entregan como un valor promedio de 10 últimos desviaciones Jeffrey habló del RMZ para poder calcular también estos valores entonces idealmente tenemos que tratar de estimar un buen sesgo ahora ¿qué tan bueno es ese sesgo? tenemos que tratar de utilizar un buen también programa de control de calidad externo y cuando hablamos de control de calidad externo es una comparación entre distintos laboratorios para obtener un valor esa es la definición per se del control de calidad externa pero es importante recordar que el control de calidad externa tienen que sí o sí ser muestra ciega entonces mucha gente utiliza los datos del control de calidad interno que tienen programas de intercomparación como datos de control externo como que si fuera un cálculo de sesgo en la práctica se puede hacer pero la función del control de calidad externo y una de las principales características es esto una muestra ciega en un control de calidad interno nosotros tenemos un valor conocido tenemos un rango y otra cosa súper importante y que se habla poco es el tema de la conmutabilidad de las muestras ¿qué es la conmutabilidad? ¿qué es la característica de que la muestra que yo estoy utilizando sea lo más similar a la muestra de un paciente a una muestra a una muestra real? y acá hay hartos estudios que hablan sobre que hay material que es conmutable y hay material que es no conmutable el problema es que cuando trabajamos con material que es no conmutable y esto va a depender mucho de distintos analitos podemos obtener datos que no son los adecuados la fuente de nuestros datos a lo mejor no va a ser lo más correcta este es un trabajo donde se estudian programas de evolución externa de la hemoglobina A1c con material conmutable y otros que son no conmutables entonces se hace un estudio con muestras con material conmutable y con muestras conmutables que son muestras de pacientes fíjense en las variaciones que tienen los coeficientes de variaciones de los grupos de 8, 6, 8, 7, 9 versus 38 24% entonces puede ser que en algunas técnicas la variación sea muy alta pero esa variación es porque el analito no es conmutable a distintas concentraciones entonces hay que darle una vuelta a esto de la conmutabilidad y la utilidad real que tiene en el laboratorio el típico ejemplo es que cuando ustedes están pasando un control de calidad interno y vienen con sus datos acá un día por otro cambian de lote de reactivo y el lote de reactivo se mueve la media cambia el lote de reactivo se mueve la media y así entonces la pregunta es chuta el control estará con problemas estará con problemas la técnica la otra pregunta que hay que hacer es cómo están mis muestras de pacientes y por lo general cuando existen estos problemas en algunas técnicas que no son en algunos analitos que no son conmutables las muestras de pacientes andan bien si yo paso una muestra a un paciente con el lote anterior y con el lote nuevo de reactivo y el valor me da bien es muy probable que haya un tema de conmutabilidad entonces cuando vamos a trabajar con algún programa de control de calidad externo una de las condiciones ideales es que este material sea ojalá 100% humano que sea conmutable para poder tomar decisiones que sean importantes en el análisis de los datos y hacer uso de los datos en todos los informes y todos los programas de control de calidad externo vienen estos datos que me muestran cómo se comportan los distintos equipos y aquí está el estado del arte aquí está el coeficiente de variación que tienen cada uno de los equipos entonces esto me va a servir también de referencia de cómo está mi coeficiente de variación del control de calidad interno versus este coeficiente de variación de otros grupos de laboratorios voy a tener ahí una referencia entonces eso también me va a ir guiando para saber cuáles son los requisitos más adecuados para mi técnica porque por ejemplo hablábamos del colesterol que teníamos un 4,3% que era el más exigente a un 13% y yo veo aquí que todos tienen cercano 2,8 2,3 2,6 2,0 0,9 este más bajo 1,4 entonces la realidad es que si hacemos un cálculo así mentalmente este coeficiente de variación no me serviría ya ni para ese y aquí estaríamos muy cerca de ese requisito de calidad en cambio estos otros sí cumplen con este ya pero también van a quedar muy estrechos y tenemos que darnos una holgura para poder asumir también este valor de sesgo que vamos a obtener entonces los datos de control de calidad externa me van a ayudar a eso a saber cómo estoy yo en relación a un grupo y cómo se comporta ese grupo en relación también a distintos instrumentos a distintos equipos ya ese es un ejemplo de el colesterol si miramos lo mismo en hormonas ya y aquí es donde se complica más el tema porque yo no puedo mezclar distintos equipos y distintas metodologías ya yo no puedo mezclar un architect con los mismos resultados de un elexis o los mismos resultados de un inmune esos informes donde yo tengo datos de todos los métodos la verdad es que no me sirven mucho porque los coeficientes de variaciones o los valores que estoy obteniendo de esos datos van a ser demasiado dispersos y la media verdadera que voy a obtener no va a ser la más la más adecuada entonces en la parte de hormonas y en hematología y en algunos marcadores cardíacos también ideal siempre hacer la comparación por grupo yo no puedo aquí hacer un análisis por todos los grupos porque esos datos no me sirven y lo mismo hay datos acá muchos datos en los que puedo utilizar datos de coeficiente de variación que me van a dar también una referencia y una idea de cuál es el estado del arte y cuál es el requisito de calidad más adecuado ¿ya? ¿cómo sabemos si nuestros datos son adecuados o no? tenemos que los requisitos tienen que comportarse con una distribución normal Jeffrey habló de eso y tenía un monito de unos fantasmas que había alguien que no era normal ¿ya? entonces todas las estadísticas nosotros las vamos a aplicar a una distribución normal si no tenemos una distribución normal como en este caso ¿ya? esos datos no me sirven si se fijan aquí hay dos campanas de gas aquí hay otro dato acá tenemos otros datos ¿ya? de comparación ¿ya? siempre tiene que haber esta distribución una distribución normal y ahí es importante saber cómo se comportan los datos esto lo podemos ver y esto se va a ver reflejado en la incertidumbre en los informes de control de calidad externo y se puede ver también reflejado en el coeficiente de variación entonces una forma sencilla de saber cómo es mi grupo vamos a ver el gráfico ¿ya? del grupo el comportamiento del grupo y si tiene distribución normal check estoy bien entonces puedo seguir y confío en esos datos con los que voy a trabajar ¿ya? y mirar historia también ver cómo se ha comportado el analito a través del tiempo ¿ya? pasa mucho de que un analito estoy informando el control de calidad externo se ha mantenido dentro de los rangos y informo y me da fuera de rango un analito y llamo al proveedor el control de calidad medio o mal el externo y el proveedor le va a preguntar ¿y cuál fue su acción de mejora? de mejora llamarlo a usted ¿ya? entonces siempre tiene que haber una acción de mejora antes de ¿ya? si me da un control de calidad externo mal tengo que cuando me llegue el reporte hacer una acción una acción de mejora ¿ya? entonces nosotros sabemos que existen estos datos estadísticos que nos van a comparar con una media robusta ese va a ser un grupo bueno y ese grupo bueno si miramos la ISO la 13 15 28 habla que el grupo va a ser robusto cuando tenemos más de 12 laboratorios cuando hay menos de 12 laboratorios los datos van a aparecer como un XPT ahí es porque tenemos menos de 12 laboratorios si se fijan el grupo es de 10 entonces hay que saber interpretar estos datos media robusta media con datos bajo ese 12 que se exige por la ISO pero hay programas de control de calidad externos que tienen valores verdaderos ¿ya? ¿por qué? porque ese valor ese material control se manda a trazar a un laboratorio de referencia ese laboratorio de referencia le transfiere un valor al material control externo ese material control externo se manda a distintos laboratorios y ahí ya uno tiene dos datos con los cuales trabajar un dato de grupo par y un dato de más de valores de transferencia pero ¿qué es lo importante en estos programas de control de calidad externa que vienen con estos valores por metodología de referencia que son controles trazados? es que no está disponible para muchos analitos hay programas que van de 16 a 20 analitos y la forma de trabajar el control de calidad externo aquí es distinta porque uno siempre dice trate la muestra de material de control externo igual que la muestra un paciente ¿no es cierto? pero acá se recomienda pasar la muestra de control de calidad externo al menos dos veces para poder eliminar ese posible error aleatorio ¿ya? porque nosotros estamos midiendo control de calidad externo un error sistemático entonces hay programas que tienen este tipo de material el tema es que como son muestras de pacientes porque son material conmutable el transporte de este tipo de muestras es la logística y es lo complicado pero ya existen programas de evaluación externa de la calidad ¿qué es lo que nos aporta estos programas de evaluación externa de la calidad con valores de transferencia? es que tenemos un valor verdadero de verdad como le digo yo es el valor que está medido por esta metodología de referencia entonces vamos a tener datos para un valor verdadero por metodología de referencia un valor para el grupo par y un valor si tenemos menos de 10 laboratorios y aquí podemos hacer cálculos de sesgo distinto y vamos a obtener también valores de sesgo distinto entonces lo ideal es tratar de trabajar en lo posible con alguno de estos programas que tienen valores medidos con metodología de referencia en los años han ido apareciendo cada vez más y en algún momento ya esto va a ser como lo más común porque IFCC está trabajando en relación a esto como vienen estos datos está el valor de transferencia que está dada también con una incertidumbre y eso ya nos da un valor de trazabilidad y podemos saber cómo se comportan las distintas metodologías en este caso de la albúmina verde de bromocresol púrpura de bromocresol inmunoquímica y los equipos de vitro y podemos saber también que hay analitos que tienen sesgos eternos en base a la metodología que uno está trabajando y ahí cuando revisamos estos programas de control de calidad externo me acuerdo siempre de Callum Fraser cuando vino a Chile y nos juntamos con él con Aida Porras en ese tiempo todo un día hablar sobre control de calidad y él cuando decía no nosotros no estimamos el sesgo porque está influido por el material control esto hace 15 18 años cuando no existían estos materiales materiales conmutables entonces ahí está un poco la explicación de que siempre va a haber alguna variación con este material de referencia y ahí tenemos que conocerlo y tenemos que saber si ese sesgo que estamos obteniendo es del cálculo que estamos haciendo y si está asociado también a esta variación que va a tener siempre en relación a una metodología de referencia o un material de referencia entonces aquí volvemos a hacer la pregunta con la que partimos en el caso del colesterol ¿qué requisito de calidad elegirían ustedes? ¿ya? y si se entendió lo que hemos hablado tendríamos que mirar nuestros datos de control de calidad externo ¿ya? los grupos para poder elegir también qué requisito de calidad entonces volvemos a la fórmula sigma error total requisito de calidad sesgo y coeficiente de variación ¿ya? entonces ¿para qué nos sirve esto de la métrica sigma? ¿cuál es el propósito de calcular la métrica sigma? ¿ya? y aquí lo ideal es que ustedes cuando apliquen esto en su equipo de trabajo todo el mundo sepa para qué se calcula la métrica sigma porque en muchos lugares pasa que el encargado de calidad hace el cálculo de la métrica sigma o lo obtiene automático por su sistema de información por su software de control de calidad pero el resto de la gente no sabe para qué sí entonces traten de siempre hacer reuniones y mencionar por qué hacemos este cálculo y el objetivo de la métrica sigma es poder establecer qué regla de Wesker es la que yo voy a utilizar ¿ya? y volvemos a las reglas de Wesker del inicio cuando partimos en nuestro sistema de control de calidad nosotros fijamos siempre reglas de Wesker en base a un algoritmo pero con la métrica sigma nosotros sabemos qué regla de Wesker en base a nuestra estadística en base a nuestro control externo y al control de calidad interno y al requisito de calidad es qué sigma o qué métrica sigma y qué requisito de calidad es el necesario para cada uno de los de los analitos ¿ya? y puede pasar que si por ejemplo tenemos métrica sigma sobre 6 y el requisito y las reglas de Wesker que tenemos que fijar es 1,3S ¿ya? 1,3S y si en nuestro sistema tenemos fijadas las multirreglas porque siempre han estado las multirreglas ¿ya? yo voy a tener aquí un gasto innecesario voy a estar gastando en repeticiones en calibraciones a lo mejor va a ir servicio técnico ¿ya? y ustedes van a perder tiempo en tratar de solucionar un problema que es en base a una exigencia demasiado acotada y que no es necesario fijarse tantas reglas en base a esa a esa métrica sigma ¿ya? las reglas de Wesker no sé si vieron ustedes el la celebración de los 40 años las reglas de Wesker ¿ya? que en realidad ya en el año 1920 Chihuahar partió con con la estadística y el año y hace 40 años Wesker tomó la estadística de Chihuahar y estableció las reglas de Wesker ¿ya? con este análisis de proceso estableció cuáles eran las reglas adecuadas ¿ya? entonces estamos en el 2021 han pasado harto año 40 años los equipos han mejorado mucho ya no trabajamos reconstituyendo reactivos hay equipos que uno carga todo y se olvida y entrega resultados entonces tenemos que tener claridad que las reglas que se utilizaban al comienzo hace 40 años atrás no son las mismas reglas que vamos a utilizar en el año 2014 se actualizaron estas reglas de Wesker y ahí les dejé un código QR que lo pueden escanear y los va a llevar a una publicación de Wesker que está traducida en mi página y vamos a analizar qué regla de Wesker es la adecuada al valor sigma entonces aquí Wesker lo que hizo fue que agregó las reglas de sigma los valores sigma ¿ya? para establecer qué regla de Wesker es la más adecuada y van a encontrar que es para dos niveles y hay otro también que es para tres niveles ¿cómo se interpreta esto? si yo tengo una métrica sigma de 6 yo debería utilizar reglas de Wesker de aquí para allá pasando dos niveles de control en una corrida y la corrida la vamos a definir de 24 horas si yo paso controles una vez al día entonces paso nivel 1 nivel 2 ya en un día establezco la regla 1.13 como una regla de rechazo si tengo valores de 6 sigma si tengo valores entre 5 y 6 sigma a la regla anterior le sumo la 2.2s y la r.4s ¿ya? y mantengo la cantidad de controles paso dos niveles de control una vez al día el tema es de aquí para allá cuando tengo valores de 4 sigma ¿ya? y valores de 3 sigma fíjense que la cantidad de controles aquí aumenta aquí dice n de 4 eso quiere decir que yo voy a pasar dos veces el nivel 1 y dos veces el nivel 2 y paso 4 controles o si mi día duraba 24 horas mi corrida era de 24 horas la divido en 2 y paso la primera 12 horas nivel 1 y nivel 2 la segunda 12 horas nivel 1 y nivel 2 y aplico una regla adicional ¿ya? si tengo 3 sigma a todo lo anterior le agrego la regla 8x ¿ya? estas dos reglas son reglas de errores sistemáticos y fíjense en la cantidad de controles que tengo que pasar ¿ya? cuatro controles dos veces en el día son ocho controles en el día y la verdad es que ahí no da mucha cantidad de controles en la práctica muchos laboratorios cuando tienen valores de 4 y de 3 sigma fijan de estas reglas hacia adelante ¿ya? y tienen ojo con las reglas de error sistemático ¿por qué? porque el error sistemático en realidad lo vamos a medir con nuestro control de calidad externo pero es importante considerar que va a existir o puede existir también algún error sistemático entonces si aplicamos nuestras reglas de nuestra métrica sigma para establecer nuestras reglas es importante tener claridad con los datos que vamos a utilizar ya con Huescar hicimos un curso de control de calidad específicamente en las reglas de Huescar donde esto se ve con harto detalle y pueden encontrar el curso en castellano en la página de de Huescar y también esta información la pueden encontrar en las redes sociales en la página web o en la página de lvalenzuela punto com o luisvalenzuela punto cl ¿vale? ¿cuáles son los quality tips para cerrar la sesión de hoy día? estos quality tips tienen que ver un poco con varias cosas que hemos revisado tenemos que tener claridad en qué datos estamos utilizando porque los datos que vamos a utilizar son los que nos van a decir al final qué regla de Huescar es la que vamos a utilizar si no tenemos un buen control de calidad externo o si tenemos a mí me toca mucho analizar que me dio mal el control de calidad externo me dio un sesgo de 15% de comparación vamos a ver el N ¿cuántos grupos son? hay son 5 son 6 chuta y tu laboratorio con cuántos de esos 5 se aporta hoy tenemos dos equipos igual entonces aportamos con casi el 40 50% de los datos si pasa eso es mejor no utilizar esos datos y ver otra fuente de comparación ya pasa mucho con analitos nuevos entonces chequear bien la calidad de los datos que estamos utilizando y acuérdense siempre de mirar los gráficos y que se comporten como distribución normal porque eso es lo que nos va a permitir tener una estadística adecuada ¿ya? también tenemos que tener claridad en la realidad en la que estamos ¿ya? y en base al equipamiento si tenemos un equipo que tiene un coeficiente de variación de 10% en la glucosa y no lo podemos bajar ya decimos todo lo adecuado internamente para el control de calidad interno en el tema del procesamiento ¿ya? y el equipo se comporta así o la técnica se comporta así tenemos que trabajar con esa realidad o cambiamos el equipo o asumimos que vamos a tener sigmas no muy buenos ¿ya? en realidad van a ser sigmas altos y ahí también fijarse bien en los niveles que van a utilizar ¿ya? pero fijarse bien en la realidad con la que uno está trabajando ¿cómo se comporta mi equipo? y eso lo podemos sacar de estos programas de control de calidad externa fijar requisitos de calidad en base al estado del arte esa es mi recomendación ya otra vez conversábamos con Sten también por el 9% que se asignó para la albúmina para en la nueva en los nuevos requisitos de calidad entonces hay muchos equipos que no alcanzan el 9% o están cercanos al 9% y los valores sigma en la albúmina van a estar entre 3 y 4 pero clínicamente que una albúmina varíe por ejemplo en un coeficiente de oración interno de 1,5% a 2% si uno va y le pregunta al clínico el clínico le va a decir me va a dar lo mismo ¿ya? y hay analitos que se impactan mucho por la cantidad de decimales que uno utiliza la albúmina es uno de ellos la glucosa si tenemos glucosa espectaculares que se comportan bien como al clínico le da lo mismo si le informamos 100,1 100,10 100,9 o 100,7 da lo mismo pero por la parte estadística si va a importar ¿ya? entonces fijarse bien estos requisitos de calidad en base a lo que tenemos determinar las reglas necesarias en base a la métrica sigma solo si tenemos claridad en nuestros datos y es importante que todo esto nos va a ayudar a bajar los costos ¿ya? y aquí no hablo solamente de costos en que voy a gastar más repeticiones de reactivos más calibraciones sino en el costo de ustedes cuando les da un control fuera por ejemplo ustedes se toman un tiempo en descongelar si trabajan con material leofilizado descongelar ese material control esperar ahí una media hora volver a procesarlo mientras tienen una cantidad de muestras y al clínico llamando por esa muestra entonces es importante considerar también cómo la métrica sigma me va a ayudar a bajar estos costos ¿vale? traté de resumir lo que más pude en estos minutos muy fuerte ¿ya? así que pasamos a la ronda de preguntas perfecto muchísimas gracias por tu presentación excelentes tips bueno esperamos a ir a una breve pausa informativa para dar seguimiento y para continuar con nuestras preguntas por favor gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos ya de vuelta con las preguntas que tenemos para ustedes y para desarrollar después de esta intervención, Luis. Y la primera es, ¿cuál es la utilidad de la herramienta Six Sigma en el laboratorio en cada uno de mis procesos? ¿Cuál es la utilidad que podemos darle a esto? ¿Cuál es la utilidad de la herramienta Six Sigma en el laboratorio clínico? Más allá de la parte estadística, ¿qué otra implementación le puedo dar a este cálculo? Sí, hay un tema que no lo quise tomar acá porque me dediqué más a la parte analítica de los datos. Pero sí, si nos vamos a la parte analítica, vemos que tenemos un valor Sigma, tomamos lo de Wesker, asociamos una regla de Wesker que es la regla adecuada para nuestro control de calidad y no debería tener ninguna otra regla más ni de advertencia, sino que solamente una regla de rechazo. ¿A qué apunta eso? A que vamos a tener la regla adecuada de acuerdo a la estadística que tenemos, ¿no es cierto? Y ahí voy a hacer buen uso de los recursos, porque cuando tengo reglas mal asignadas, los recursos a lo mejor no van a ser los que deberían ser utilizados, voy a estar gastando de más. Si tomamos Sigma por el lado de la aplicación de Lean y Six Sigma, Lean me va a ayudar a la mejora de los procesos, Sigma me va a ayudar a poder cuantificar y saber cómo se comportan estos procesos. Vamos a hacer una mixtura que nos va a ayudar a gestionar no solo los datos en la calidad analítica, sino que los procesos del laboratorio, ¿ya? Y que en cosas sencillas, no sé, el flujo desde que llega la muestra de un paciente hasta que se entrega el resultado. Podemos medir eso, podemos medir, por ejemplo, rechazos de muestra, ¿ya? Que lo vamos a tener como un indicador en porcentaje, pero podríamos llevarlo a un valor Sigma. Si lo llevamos a un valor Sigma, ese porcentaje lo transformamos a defectos por millón. Si sabemos cuánto es lo que cuesta, por ejemplo, una flebotomía, el tubo, la hora del personal, ¿ya? El tiempo en el traslado, podemos asignar un valor. Si tenemos un valor y tenemos los defectos por millón, ¿ya? Podemos hacer un cálculo y podemos decir, si yo tengo una métrica Sigma, voy a gastar, por darles un valor de 100 dólares en repeticiones, pero si tengo una métrica Sigma de 3 en mis indicadores de rechazo de muestra, voy a gastar, no sé, 20.000 dólares, por ejemplo, por darles un valor, ¿ya? Entonces la métrica Sigma ayuda un poco a gestionar estos datos. Y lo otro que es súper importante es la estandarización. Si el clínico viene al laboratorio y nos pregunta, y nos dice, no confío en los resultados de ustedes, porque no me calza con la clínica los resultados, ¿ya? Y yo aquí lo que voy a hacer, le voy a mostrar el control de calidad interno, le voy a hablar de las reglas de Wesker, le voy a hablar de Levy-Yenning, le voy a hablar de error total, de requisitos de calidad, y la cabeza del clínico va a explotar, ¿no es cierto? Así, chuta, muchos datos, ¿qué significa todo eso? Sigma me ayuda un poco a estandarizar, ¿ya? Si yo le digo al clínico, mire doctor, nuestra métrica Sigma tiene valores de 4 Sigma o de 5 Sigma, él va a tener un concepto mucho más claro, ¿ya? Pasó una vez en un laboratorio que llegó un paciente a quejarse porque sus resultados había leído en Google que no era el adecuado y que la técnica podía fallar, ¿ya? Era un ingeniero, llegó al laboratorio, en el laboratorio le dijeron, mire, nosotros trabajamos con métrica Sigma en nuestros datos del laboratorio. Y el ingeniero cuando escuchó métrica Sigma dijo, ah, ya entonces trabajan con calidad. Ni siquiera preguntó cuál era el valor, sino que, ah, ya, métrica Sigma, sí, eso quiere decir que es calidad. Entonces, lo útil, independiente de los cálculos que vimos hoy día, es que yo estandarizo esto, yo estandarizo todo. Puedo estandarizar mis indicadores y estandarizo también el lenguaje. Lo puedo ocupar después para finanzas, para sacar valores en términos de costo y poder justificar una técnica. Si una técnica que es 3 Sigma y la quiero pasar a 6 Sigma y el reactivo es más caro, yo puedo decir, me voy a ahorrar tantos defectos por millón, esto es lo que cuesta el reactivo, entonces el valor, el reactivo en realidad se va a pagar solo con lo que me voy a ahorrar mejorando la calidad. Esa es la aplicación más allá de los cálculos que uno podría tener. Una aplicación importantísima, importantísima. El tema de los costos de la no calidad y la calidad es un tema que, bueno, a todos los laboratorios y al sector público o privado, pues nos adolecemos y más en esta época, pues digamos que con problemas económicos en nuestros países, pues esta situación es mucho, mucho más importante. Y no hablar del tema de, pues de la confiabilidad de los resultados del laboratorio frente al personal médico, que muchas veces, pues el laboratorio tiene este, no tiene estas herramientas para poder defender la calidad de sus resultados, ¿no? Entonces llega un clínico al laboratorio y es, el resultado está mal, quiero que lo repitas. Y muchas veces, pues el laboratorio se siente detenido porque no sabe cómo defender estos datos. Entonces, pues estas aplicaciones creo que son de lo más importante, más allá de tener una prueba con seis sigma, cinco sigma, sino todo lo que podemos hacer con esto, ¿cierto? Marta, ¿tienes algo más que...? Sí, antes de darles mi opinión, saludar, excusarme porque tuve un poco de dificultades para entrar al comienzo y pues saludar a Aide y al doctor Valenzuela, que para mí es un orgullo poder estar compartiendo hoy el panel con él. Entonces, sí, agregando un poco a lo que nos mencionaba el doctor Valenzuela, los quienes me conocen saben que soy apasionada del tema de sigma para toda la institución, no todo, no solo para el área de calidad analítica y me gusta mucho porque reta a los laboratorios a mejorar. Cuando empezamos con las normas ISO, muchos laboratorios empezaron a implementar las normas ISO y se quedaron en el tema de los indicadores porcentuales. Entonces, yo cumplo en el 98% y estamos felices. Cuando ya entra sigma, empieza a retarnos para que ese 2%, 5%, 10% que nos falta lo convirtamos a sigma, a defectos por millón y empecemos a trabajar en la mejora de eso que nos falta y no nos quedemos en ese conformismo de que cumplo con un 90-95%. Entonces, me parece que era ese paso que faltaba para acabar de mejorar, sobre todo cuando hablamos de instituciones de salud que cuando uno está del otro lado y es uno el paciente o un familiar es el paciente, no quisiéramos estar en ese 2%, en ese 5% que se le entrega un resultado errado, que se le entrega un resultado tardío. Entonces, en salud tenemos que tratar de mejorar siempre y sigma es esa herramienta que llegó a aportar eso que nos faltaba para seguir mejorando. Pues sí, perfecto. O sea, la idea es que todos nuestros participantes tengan aplicaciones adicionales al tema de presumir un informe zig-sigma y de decir, bueno, mira, todas mis pruebas son zig-sigma, pero ¿qué más hago con eso? O tengo pruebas tres-sigma, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, pues estas aportaciones nos van a ayudar mucho a que todos los clínicos sepan qué más hacer con sus cálculos sigma. Si ya tienen lo más difícil que es todo el cálculo, pues entonces ahora sí aplicar todo lo que esta herramienta tan bodadosa nos puede dar. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene sigma en el laboratorio clínico? Hablando de, sobre todo, muchos retractores de esta herramienta que hablan de, bueno, es que tú eres sigma dependiendo del requisito de calidad que elijas. Si tú eliges un requisito de calidad así de laxo, pues tú vas a ser perfectamente zig-sigma y ¿quién me asegura, no? Entonces, ¿cuáles son las debilidades adicional a esta que menciono y cuáles son las fortalezas de esta herramienta en el laboratorio? Las bondades, diría yo, ya las ha dicho el doctor Valenzuela ampliamente en su presentación muy completa, nos habló de todas las bondades que tiene la estrategia 6 sigma en el laboratorio clínico. Y sí, la debilidad es el requisito de calidad, pienso yo, porque si no se define bien y si no se tiene la ética suficiente para poner el requisito de calidad apropiado, sí podemos salir al mercado a decir que soy 6 sigma frente a un requisito de calidad muy laxo. Pero yo no lo vería como una debilidad, lo vería como, como lo digo, como un tema ético. El control de calidad es algo que tiene que ir más allá de la estadística, que tiene que llevarnos a tener esa tranquilidad de que estoy entregando resultados útiles para el médico y para el paciente y perderle. Yo diría que tal vez la debilidad que le veo es el temor que muchas veces los usuarios tenemos de implementar esa herramienta. Nos parece algo muy difícil, pero cuando ya vemos que es una simple regla, un cálculo muy sencillo, la gente se empieza a animar a aplicarlo y a tener esa tranquilidad de que todas estas herramientas son las que nos van a demostrar que nuestras pruebas son de buena calidad y están bien. Entonces perder el temor y tener la honestidad de definir requisitos de calidad sensatos. Sí, yo creo que la principal bondad es el estandarizar y poder conversar con otra persona que no es del laboratorio, que no sabe de estadística, de forma súper sencilla y que nos demos a entender, y que estamos trabajando con calidad. Porque si les daba el ejemplo este de hablar de mucha estadística, la persona que no sabe se va a enredar. Y muchos tecnólogos y muchos profesionales del laboratorio no le gusta la estadística por lo mismo, porque encuentra que son muchos datos. Entonces estandarizar y hablar de manera sencilla. Y la dificultad un poco es el problema que uno puede mentir con un requisito de calidad demasiado amplio, pero eso también me hace acordar cuando recién partí en temas de control de calidad hace 18 años atrás y uno veía gráficas de Levy-Gening donde todos los puntos estaban dentro de una desviación estándar. Ya, me imagino que a todo el mundo le pasó. Y uno dice, ay, es raro, es raro que pasa eso. No debemos. De eso tan bueno no dan tanto, decimos acá en Colombia. De eso tan bueno no dan tanto. Claro, entonces ya estos años han hecho que se ha creado una cultura ya de la calidad, entonces los laboratorios saben que las reglas se tienen que fijar en base a una media adecuada y moverse los valores alrededor de una media, no estar todo justo ahí de la desviación estándar. Entonces yo creo que es un tema de cultura y es un tema de que los laboratorios tienen que ir adquiriendo esta cultura a través del tiempo y después cuando los sistemas se implementan, las personas nuevas que van llegando ya conocen la cultura y así es como se trabaja. Entonces es un camino pasito a pasito, como lo digo yo. Así es. Hay que darle tiempo al tiempo. La ética, como lo mencionaba Marta, es sumamente importante y pues no engañarnos, ¿no? Porque a veces el laboratorio tiene esa ceguera de taller y dice, bueno, yo estoy perfecto y empiezan los problemas, los problemas, los problemas, las quejas y entonces dices, pues, ¿de dónde quedó tu herramienta Six Sigma? Si tienes ahí problemas muy, muy importantes que solucionar. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo relacionar el cálculo Sigma que hago con los datos de control de calidad interno y el cálculo Six Sigma con los datos de control de calidad externo? ¿Hay una manera en la que puedo relacionar qué datos es mejor utilizar para calcularlo? Es algo que nos preguntan mucho nuestros usuarios, nuestros estudiantes. Entonces, no que existe la creencia de que Six Sigma es únicamente para cálculos con datos de control de calidad interno. Entonces, cuando hablamos ya de utilizar datos de control de calidad externo, es como que, ¿y ahora cómo hago? ¿Y qué pasa si con el externo soy Dos Sigma y con el interno soy Cinco Sigma? Entonces, ¿qué hago con esta prueba? Difícil. Yo hice una pregunta cuando estábamos hablando de la fórmula, y vi que alguien contestó, ¿qué es lo más importante en la fórmula? Y el coeficiente de variación es el que divide la fórmula, entonces es el que manda más ahí, es el que más influye. Entonces, el coeficiente de variación, ¿cómo es el que más influye? Depende muchas veces de los procesos que nosotros tengamos dentro del laboratorio de la reconstitución del control, de la estandarización del control, si eso está bien controlado, el valor de sesgo va a influir, pero no tanto. Y ahí me vuelve la memoria Fraser cuando me dijo, no, el valor de sesgo a veces no lo estimamos tanto porque no importa tanto. Y esa es como la explicación, y ahí también fue así como, ¿pero cómo si el sesgo lo tenemos que estimar? Y en historia, en todos estos años que hemos estado haciendo análisis de control de calidad, cuando uno hace los análisis de control de calidad y en base al control de calidad interno y en base al control de calidad externo, los sesgos por lo general se parecen mucho, y como el dato que importa aquí es el coeficiente de variación, los valores sigma son muy similares, a lo más puede haber, no sé, una métrica que esté 4.3 y el otro 3.9 o 3.8, ¿ya? O sea, pero ahí uno tiene que tener un criterio para saber cuál es el que va a fijar. Lo importante sí es que fijen uno y no estar cambiándose entre uno y otro en el tiempo. Pero no varía mucho tanto, no importa tanto si es interno o externo cuando está bien hecho, cuando hay acciones correctivas que involucran datos que estén fuera de control. Pero lo ideal es que si vamos a definir que lo vamos a hacer con datos de externo, lo hagamos con externo y no estemos brincando de uno a otro, ¿no? Sí, esa sería la recomendación. Marta, ¿algo más que agregar? Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de exponer el doctor Valenzuela. Y lo importante es ir más allá de un cálculo matemático, de un cálculo estadístico. Si ya sabemos que nuestra prueba está teniendo un sesgo, corregirlo, intervenirlo, tomar las acciones. Pero muchas veces, cuando apenas estamos empezando a caminar este trayecto de la calidad analítica, empezamos a tener todas esas inquietudes. Mi interno está bien, pero mi externo me dice que estoy alto. ¿Será que definí mi media del interno con un sesgo y no lo corregí oportunamente? Entonces, desde que vayamos dando pequeños pasos, pero que cada paso sea muy a conciencia y con mucha claridad y muy bien implementado, vamos a ver lo que decía el doctor Valenzuela, que van a ser tan similares los desempeños en el interno y en el externo que no va a ser relevante con qué lo calculo, porque voy a estar hablando siempre el mismo lenguaje. El externo me va a decir que estoy alto y voy al interno y voy a ver que sí he estado por los días en los que corrí en el control externo con un sesgo positivo. Entonces, desde que vayamos recorriendo este camino de forma muy sensata, las cosas se van dando y vamos a ver que vamos a estar hablando el mismo lenguaje, sean los datos que tomemos y sobre todo, no hago el cálculo sigma y ya, eso lo hice. Y otro día reviso el control externo y eso lo hice. Y a diario reviso el interno. No, siempre coger el conjunto de todo. ¿Cómo estoy en el interno? ¿Cómo estoy en el externo? ¿Cómo está mi requisito de calidad? ¿Cómo está mi sigma? Hacer una evaluación global de la metódica para poder determinar si está funcionando bien o no. Sí, hay una cosa que se me olvidó también mencionar, la conmutabilidad es súper importante. En el control de calidad interna nosotros tenemos controles que son multianalitos, normal y patológicos. En la vida real no tenemos un paciente que esté con todo patológico. Por eso la importancia del control de calidad externa y por eso hay controles de calidad externa donde distintos analitos están en distintos programas. No viene todo junto dentro de un mismo analito. Porque es una muestra de un paciente. Entonces no podemos tener serología todo positivo. No existe un paciente con toda la serología positiva o con todos los analitos patológicos. Entonces hay que tener claridad también de eso, del material que uno está utilizando. Qué importante ese comentario porque algunos laboratorios de México, Latinoamérica, por dificultades económicas, digamoslo, a veces se acostumbran a procesar controles patológicos el nivel alto un día, el nivel medio otro día, el nivel bajo otro día. Entonces, pues creo que esta práctica en realidad no es la más adecuada porque el laboratorio no puede asegurar que ese día solamente van a llegar pacientes normales o pacientes patológicos. Entonces es muy importante en la medida de lo posible erradicar esa práctica de utilizar los niveles de control pues en días distintos. Y hablando de los niveles, hiciste una pregunta en tu charla, Luis, que dice ¿qué nivel utilizamos para el cálculo del coeficiente de variación para sigma? ¿Qué nivel es el correcto? Depende de ustedes. No hay un nivel correcto. Yo siempre recomiendo que hablen con el clínico y cuál es el nivel de importancia clínica para el clínico. Y céntranse en ese. Porque pasa que hay técnicas o niveles de control que están en los extremos de la linealidad de las curvas y ahí se comportan súper mal los datos. Entonces, si elegimos un valor que está muy al extremo, abajo, matroponina, en un nivel uno, en un control que varía mucho, entonces vamos a tener valores sigmas que no van a ser representativos. Y si le preguntamos al clínico qué valor le interesa a usted o hay datos publicados sobre relevancia médica, elegir esos valores, que se acerquen un poco a esos valores. Lo que nos interesa es que tener más controlados los valores que estén dentro de la importancia clínica. Esa es mi recomendación, pero depende del laboratorio. Muchas laboratorias hacen el cálculo con los dos niveles, pero los valores que se obtienen varían un poco, pero tampoco es así extremadamente alta la variación. La variación, perfecto. Bueno, Marta, ¿quieres comentar algo o continuamos con la siguiente pregunta? Podemos continuar ahí. Perfecto. Exactamente lo mismo que el doctor Valenzuela. Listo. La última es, ¿qué utilidad tiene la estimación de sesgos acumulados del control de calidad externo en SIGMA? Además de tener el cálculo y tomando en cuenta que a veces a muchas personas que leen la literatura europea o de Estados Unidos, ellos encuentran el que el sesgo es cero. O sea, ese es uno de los temas principales. ¿Por qué nosotros en México tenemos, o en Latinoamérica, el sesgo no es cero? ¿Por qué en otros países desarrollados es cero y aquí no? O sea, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Cómo lo aplicamos? Lo primero que yo vi, un poco lo conversábamos con Fraser hace mucho tiempo atrás, y él hablaba de este sesgo cero, es porque lo ideal es tener este material de referencia para calcular un sesgo real. Si no tenemos claridad en los datos que vamos a utilizar y vamos a estar trabajando con datos que no se comportan normales, mejor no utilizarlo y llevamos todo un sesgo a cero. Pero ahora sí hay datos y hay programas que vienen con algunos analitos que vienen medidos con estas metodologías de referencia, y la IFCC viene trabajando en esto hace ya del 2008, en programas de control de calidad externos trazables, con material trazable, medidos por metodologías de referencia. Entonces, vamos para allá, vamos a ese tipo de material. Pero tampoco es como para volverse loco porque es un poquito más costoso, y nos da también una idea de un sesgo más real en base a un material de referencia. Sí, y mientras llegamos a poder tener acceso a esos materiales que sería lo ideal, yo pienso que no nos podemos negar a que en estos países tenemos sesgo. Sí lo tenemos y cuando nos lo confirma una prueba de evaluación externa, hay que prestarle atención. Yo no juzgo las pruebas de evaluación externa que no tienen estos sesgos acumulados o los desempeños acumulados. no quiere decir que estén mal, no, porque pienso que más allá de que me entregue un sesgo acumulado o no, para mí es más valioso que me muestre la concentración que tenía ese material de control. Porque a veces los sesgos, es decir, el sesgo acumulado lo puedo ver bonito, pero si yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque compensa cierta concentración que me da bien con otras concentraciones que no. Entonces, para mí es más relevante que yo conozca la concentración de los diferentes materiales de control que recibí para poder identificar si tengo sesgo a todas las concentraciones de mi prueba o algunas no más. Pero sí, para el cálculo sigma, pienso que mientras logramos llegar a esa escala tan fabulosa que nos habla el doctor Valenzuela, que espero muy pronto que podamos llegar allá, sí tener en cuenta el sesgo en los cálculos de sigma. Sí, y otra cosa importante en estos sesgos acumulados es que por lo general en estos programas de control de calidad externo, si yo salgo rechazado, después no se actualiza el informe con el dato que yo corregí, porque se supone que salí rechazado y sea la acción correctiva y seguir trabajando. Y el cálculo que me llega del acumulado va a venir con este dato alterado. Entonces, la idea es que trabaje con los datos, bueno, no con los datos que están fuera de los rangos. Perfecto, pues mira, tenemos una pregunta de nuestros estudiantes, bueno, tenemos varias, una dice, si calculo sigma con mis dos niveles de concentración y en el nivel uno tengo, pues relacionada a utilizar la regla 1-3-S, pero en nivel dos tengo un sistema multirreglas, ¿cuál de los dos configuro o con cuál de los dos sistemas de reglas es con el que controlo esta prueba? Yo pensaría, yo soy de las que prefiero pecar por exceso y no por defecto. Entonces, si tengo un nivel de control que le cuesta un poquito más cumplir con su requisito de calidad, yo prefiero ponerle unas reglas un poquito más al nivel de control que funciona mejor que al que no. o sea, yo prefiero irme por el que me propone más reglas de control, pero de todas maneras insisto en que ante todo buscar la relevancia clínica. El nivel de control de mayor relevancia clínica es el que siempre me va a dar como la directriz de qué seguir, pero prefiero pecar por tener un poquito más de reglas de Huesgar que menos, pero cuando uno ya ha llegado a este punto de control sabe que no va a generar repeticiones innecesarias porque tenga una regla en un nivel de control que está te presentando muy buen desempeño porque ya tengo claro que es a expensas del otro nivel que le cuesta un poco más cumplir. No sé si soy clara con el concepto. Sí, yo pienso también en la práctica uno ve que hay un analito que necesita 1.3 S y hay otro analito que, o sea, el mismo analito en otro nivel necesita la multirregla 1.3 S 2.2 S R4 S ¿ya? Y como dice Marta mejor acotar que falte que sobre ¿ya? Entonces tener ojo con eso. Pero ahí también hay que preguntarse ¿cuán diferente es el coeficiente de un nivel con el otro? Y ahí los controles de calidad externa nos aportan datos también. Entonces si yo tengo control de calidad externa a esas dos concentraciones tengo que ver cómo se comportan también los distintos equipos. No deberían variar en exceso uno con el otro no debería ser que uno necesite una regla 1.3 S y en el otro nivel toda la multirregla incluida la 4.1 S y la 8X y si pasa eso es porque hay un problema ahí de proceso del control o hay un tema de linealidad con el equipo algo pasa. Entonces siempre tienen que ir a la par si una es 6 Sigma y el otro es 5 Sigma o se mueven dentro de esas reglas tengo que elegir un poco en relación o a la relevancia médica que sería lo ideal pero preguntarme por qué qué es lo que está influyendo más acá ¿es el sesgo o es el coeficiente de variación y tomar acciones en relación a eso? En realidad no es normal o común que tengamos un nivel en 6 Sigma y el otro en 1 o 2 Sigma o sea hay algo que debemos estar haciendo mal y que se debe revisar ¿no? Aparte de pues las recomendaciones que ustedes ya ya nos dieron la siguiente pregunta es en el caso de tener Sigmas entre 4 y 5 ¿sería correcto manejar las reglas 4.1 S y 8 X como alarma? Esa es la pregunta ¿Marta? Es decir como alarma y no como rechazo o hacia dónde va la pregunta Sí nos pregunta Yelica Martínez dice que si es correcto manejar reglas 4.1 S y 8 X como alarma no como rechazo Sí es que esas reglas suelen ser reglas de alarma no reglas de rechazo pues son reglas de error sistemático y de todas maneras el hecho de tener un Sigma alto no implica que vamos a dejar de utilizar reglas de Wesgar las reglas siempre se van a seguir utilizando y eso nos lleva a temas de costos y de seguridad de paciente pero es decir utilizar las reglas de Wesgar Sigma que son específicas para el desempeño Sigma que esa prueba tiene y si el desempeño Sigma que está teniendo esa prueba nos lleva al uso de esas dos reglas sí absolutamente solo que no me queda como muy clara la pregunta No sé si a lo que ella se refiere es como que calcula calcula su Sigma y dice bueno como son entre 4 y 5 yo pongo esas reglas sin utilizar el esquema de planificación de reglas como no lo no lo mostró Luis entonces la pregunta está un poco incompleta Yelica Martínez si no la puedes pues ampliar para poderla desarrollar mejor te lo agradeceríamos mucho La utilidad de esas reglas de Wesgar Sigma lo que busca es que no programemos una infinidad de reglas que nos saquen alarma por algo que no es cierto y que tampoco tengamos muy pocas reglas que no nos alerten cuando realmente tenemos un problema entonces la idea es poner las que nos especifica el doctor Wesgar que después de todos sus estudios ya ha tenido muy claras cuáles son y el doctor Valenzuela nos las mostraba entonces poner las que realmente aplica para el desempeño que esa prueba está teniendo Sí hay un tema importante y que tiene que ver con la automatización esto de que se pasen los datos automáticos desde el equipo al software yo paso el control ah y pasé mi control hoy día ¿ya? y dos, tres, cuatro, cinco, seis días después me di cuenta de que había una tendencia de los datos ahí apunta un poco esta regla la 4.1S y la 8X ¿ya? ¿por qué? porque si yo hago el control de calidad como debería ser aunque tenga automatizado el sistema tengo que ir a mirar mi gráfica como resumen y saber cómo se están moviendo y en el momento voy a detectar si es que tengo alguna tendencia o algún sejo ¿ya? si la regla me dice si el valor sigma me dice que tengo que aplicar esa regla debería debería estar pero como hay procesos que de repente están demasiado automatizados con esto de que se traspasen los datos automatizados yo voy a tener una acción correctiva mucho tiempo después y no en el momento entonces ahí es súper importante el uso del software o el uso del control de calidad como se debería hacer o sea mirar en el día y en el día me voy dando cuenta de que tengo una 4.1S o una 8X y si y si es clínicamente importante la tengo que aceptar como como rechazo ver si se aplica a los dos niveles o se aplica solamente a un puro nivel si es que ocurrió algo parecido en el tiempo atrás si es que yo cambié de lote de calibrador o de reactivo y se produjo eso ya si es que hay un efecto de matriz un montón de cosas que uno podría podría chequear yo siempre recomiendo sobre todo con las 4.1S y con la 8X cuando están entre una y dos desviaciones estándar la verdad es que la 8X por ejemplo no importa mucho cuando están bien fijadas las reglas cuando ya se salen ya ahí es un problema y ustedes pueden chequear en el día a día con muestras de pacientes que ya tengan guardadas cuando hacen sus cambios de lote de reactivo por ejemplo verse que se produce esa misma variación también en su en su material ya en sus cartas porque puede también haber una variación por efecto matriz por conmutabilidad de los de los analitos pasa con microalbuminuria fosfatasa alcalina lipasa de algunas de las técnicas que me ha tocado ver casos de ese tipo o como usted decía doctor ahora esos sesgos infinitos que nos acompañan por siglos y que a veces tienen que ver con la metódica y que hay metódicas o plataformas analíticas que posteriores a calibración nos generan un sesgo y ahí se queda por los siglos de los siglos y entonces si son reglas de Huesgar que hay que analizar con mucho detalle que no son eternas eso es muy importante o sea no nada más porque ya las fijé las voy a dejar todo el año entonces son reglas que debemos estar revisando continuamente y que cualquier cambio se deben ajustar ¿cierto? no es como que bueno ya las tengo y las dejo por los siglos de los siglos y listo bueno y hay que estar adecuándose al desempeño y a las variaciones que van teniendo nuestros análisis tenemos dos últimas preguntas una dice tener un sigma bajo significa tener un mal desempeño o no 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 necesariamente si es decir yo tengo como un lema no toda prueba que esté funcionando mal va a tener un sigma bajo pero no todo sigma bajo es que la prueba esté funcionando que necesariamente esté funcionando mal a veces la prueba digamos que uno la observa y me está funcionando bien en cuanto a que en cuanto a que no supera su requisito de calidad pero hay que ver que una prueba que a pesar de que no supere su requisito de calidad a pesar de que entra en el gráfico de Levi Jennings yo pienso que está bien pero mucho cuidado porque con cualquier variación va a empezar a superar con cualquier variación con cualquier sesgo va a superar el requisito de calidad porque por ese sigma tan bajo que tiene porque está muy ajustada entonces es algo también de evaluar con detenimiento de que yo de todas maneras si tengo un sigma bajo pero estoy en la gráfica de Levi Jennings aparentemente bien cuidado porque es una prueba que en cualquier momento va a superar entonces no tiene como como esa libertad de movimiento entonces si son pruebas que aunque no estén mal están a punto de estarlo si ahí esa se pregunta yo la transfermería como es una oportunidad de mejora ¿ya? Electrolito existía hasta hace mucho tiempo 5% de coeficiente de variación como requisito de calidad y todos los electrolitos andan entre 3 2 sigma ¿ya? porque la realidad es que nadie trabaja con un espectrómetro de llama que tiene coeficientes de variaciones de 0.8 de 0.5 en su laboratorio y si trabaja electrolito estaría todo el día pasando solamente electrolito ¿ya? por eso hacer uso también de los datos del control de calidad externo y ver otros requisitos de calidad que puedan ser útiles dependiendo del analito y como decía Marta no estrecharse tanto ahí con los requisitos de calidad preguntarle al clínico 3% mucho 5% mucho 9% es mucho entonces hay analitos que como los electrolitos que nos ajustan los requisitos de calidad el hematocrito también por ejemplo y siempre vamos a tener sigma de 3 o 4 ese va a ser el que tengamos en el eterno del analito que estemos trabajando ¿ya? entonces ojo con eso también tratar de ver esa oportunidad de mejora de ampliar a lo mejor el requisito de calidad y conversar con el clínico a quien le estamos entregando los resultados también sería de utilidad por ejemplo revisar el coeficiente de variación que está manejando mi laboratorio y los coeficientes de variación que están declarados por fabricante también encontramos muchas veces aquellos laboratorios que quieren exigirle un coeficiente de variación que simplemente su plataforma no da no está diseñada para entonces el fabricante ya declaró un coeficiente de variación en condiciones óptimas digamos de 5 y ellos quieren trabajar un requisito de calidad con coeficientes de variación de la mitad entonces ahí también creo que es importante conocer y estar siempre atentos a lo que tenemos a la metodología que tenemos instalada y hasta dónde nos puede dar qué tanto podemos exigirles si no nos encontramos con este estire y afloje con el proveedor viviendo en nuestro laboratorio revisando qué tiene el equipo el clínico casi infartado el de laboratorio ya sin saber qué hacer y pues al final la plataforma termina saliendo del laboratorio por temas que pues ni su culpa es ¿no? entonces sí creo que es importante también revisar este tema y por último Nayeli Soriano nos comenta yo llevo el control de calidad de los gasómetros para potasio y hemoglobina y siempre obtengo los datos del control en la media esa concentración no cambia pese a mi cambio de lote o mantenimiento esto les parece normal porque tal parece que a ella no ya le está causando ruido que todo todo está en la media y no pasa nada una invitación a la química a que revise si tiene decimales lo decía el doctor Valenzuela ahora y en mi experiencia como usuaria de estos instrumentos muchas veces hay instrumentos que no nos entregan decimales entonces siempre me da 10, 10, 10, 10 eso no es lógico si logramos tener al menos un decimal vamos a ver cómo la variación fluctúa un poquito y la percepción cambia porque si no es sensato yo también estaría alertada si todos mis datos a pesar de cambiar de lote de cambiar de reactivo en fin están dando siempre en la media si es para alertarse sí influye mucho hay equipos que se comportan así súper bien pero como dice Marta mirar los decimales hay una regla que habla sobre que uno debería fijar los decimales en base a los decimales que vienen en el calibrador para el reporte al clínico da lo mismo pero para nosotros la estadística importa mucho es típico que la albúmina por ejemplo me da 4, 4, 4, 4, 4 y me da un día 4, 1 4, 1, 4, 1 4, 1 hoy tengo un sesgo positivo entonces al clínico se le informó 4, 4, 1 en realidad mejor el valor era 4,09 y aproximó 4, 1 entonces hay que mirar también ahí analito y revisar bien los decimales y en el calibrador aparece la cantidad de decimales eso para tomarlo como referencia perfecto que buen tip pues bueno hemos llegado al final de esta sesión doctor Luis Marta les agradezco mucho su compañía el que compartan con nosotros todos sus conocimientos muchísimas gracias a todos los estudiantes y participantes por estar el día de hoy aquí pues no queda más que invitarlos al próximo foro el próximo mes estaremos hablando de control de calidad en pruebas cualitativas otro tema con mucha tela de donde cortar les agradecemos mucho a los dos pues estar con nosotros muy buena clase muchísimas gracias a todos y pues que pasen excelente noche cuídense mucho chao hasta luego una feliz noche para todos feliz noche hasta pronto todos los dejamos con esta breve pausa informativa y nos vemos el próximo mes que estén muy bien chau Chau.